Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Gobierno de España en funciones, miembros del equipo ejecutivo, diputados, diputadas, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, al par a Foro Asturias y a Coalición Canaria, por el esfuerzo, junto con Unión del Polo Navarro, por desbloquear este país. Señorías, desde el último escaño, allí, casi en el gallinero, donde nos han puesto algunos del Grupo Mixto, he estado escuchando en este momento el debate y he de decirle que la percepción es la siguiente, que esto es una pesadilla. Que la mayoría de los mensajes que se han trasladado aquí no son en absoluto los mensajes que este país necesita y que al final los españoles van a entender, de facto, que es subir aquí a la tribuna y que todo se reduce simplemente a enarbolar la bandera de los partidos políticos que cada uno representamos y, en segundo lugar, confrontarnos desde los prejuicios ideológicos. Y así, de esa manera, vamos directamente hacia un desastre. Un desastre que, cuando lleguemos a él, nos echaremos la culpa uno a los otros en un magnífico ejercicio de cinismo político. Señorías, un debate de investidura es una apuesta de arranque, es un mirar hacia adelante, es una nueva etapa y, en ningún caso, esto lo está siendo. Yo les lanzo una pregunta, señorías. ¿Qué estamos haciendo una semana más en este Congreso? ¿Qué estamos haciendo? Y la respuesta es tremendamente dura, señorías. Si nos teñimos y analizamos la misión para la cual estamos aquí los 350 diputados, señorías, la labor que hemos hecho es una vergüenza. Y es una vergüenza, además, desde el pasado 21 de diciembre. ¿Cómo no vamos a entender en la calle que nos tilden de cínicos o de ejercicio de cinismo si en las dos anteriores campañas electorales hemos reiterado hoy una u otra vez que esta vez sí, que ahora sí, que esta vez sí entendíamos y escuchábamos a la gente en la calle, que esta vez sí entendíamos el hartazgo de la ciudadanía, que esta vez sí íbamos a encarar las reformas urgentes que necesita este país en un momento tan excepcional y que esta vez sí, definitivamente, íbamos a acabar con la corrupción? Bueno, pues hemos evidenciado una vez más también este debate de investidura que esta vez tampoco. Estamos defraudando a la sociedad, nos estamos alejando de ella. Y, miren, por suerte la gente en la calle no está tan polarizada como estamos aquí las personas dentro de este hemiciclo. Porque esta actitud tan cansina y tan rancia lo único que provoca es empobrecer el debate, la política con mayúsculas, especialmente aquellas personas que nos precedieron en la historia de este Congreso de los Diputados. Porque hemos sustituido y somos responsables, hemos sustituido el debate de las ideas, que eso es la gran política, a reiterar latiguillos, clichés y consignas, bueno, huecas, vacías. Y eso es lo que al final nos desafecta de la sociedad. Cuando, en este momento, señorías, deberíamos hacer las reformas sociales, institucionales, económicas de esta sociedad en un contexto clave como es la incertidumbre del futuro de la Unión Europea, del auge del populismo, del auge del nacionalismo. De aquí los navarros, señorías, podríamos tener horas de debate sobre lo que está ocurriendo en este momento en el Gobierno foral con el populismo y el nacionalismo de la mano para desbancar, como desbancaron, que es lo único que les une para desbancar a Unión del Pueblo Navarro. Y, además, también ante la amenaza del terrorismo internacional, no estamos dando la talla, señorías. Es cómo de cerca tienen que estar las cataratas para que comencemos a remar en sentido contrario. Y, bien, señorías, yo soy ningún ingenuo. Hace cuatro años que di el paso con toda la humildad para intentar mejorar la comunidad a Navarra. Y, además, lo hice desde el liderazgo, concretamente, de las políticas sociales y del bienestar social. Y aprendí a marchas forzadas a ceder, a transigir para pactar y para negociar. Y aprendí de la mano de mis compañeros de Unión del Pueblo Navarro y de mis adversarios políticos del Partido Socialista de Navarra que, cuando hay un valor común, como es en este momento Navarra, es beneficioso hacer las cosas conjuntamente. Los navarros somos gente de palabra, gente comprometida. Por eso, la pena que no esté el señor Sánchez, le animo al señor Sánchez, por favor, si ustedes se pueden comunicar, se lo agradecería. Le animo al señor Sánchez a que tome el modelo de éxito que ha sido la comunidad forzada de Navarra basada en el pacto. No solamente en los últimos siglos, sino también en los últimos 25 años del pacto de Unión del Pueblo Navarro con el Partido Socialista de Navarra. Y que reeditemos esos pactos aquí en el Congreso. Vamos a hacer las reformas necesarias. Vamos a legislar. Vamos a configurar un gobierno. Y, sobre todo, hagamos una posición eficaz. Sobre todo, antes que un bloqueo indiscriminado. Señor Rajoy, votaremos a favor de su investidura, indudablemente. Y, además, lo que sí haremos es hacer valer el pacto de investidura que tenemos tanto Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular. Y lo que sí le exigiremos, señor Rajoy, como ha hecho siempre la defensa del régimen foral de Navarra. Que es, al fin y al cabo, lo que es la esencia de Unión del Pueblo Navarro. Y, sobre todo, por tanto, defenderemos la contrastada solidaridad de los navarros con el resto de los españoles. Muchísimas gracias, señorías.